¿Cómo se ha hecho el hockey a Opendoor? Llegó el hockey a Opendoor, más o menos como se venía evaluando después de las capacitaciones de los distintos deportes que estuvimos haciendo en marzo, que la primera fue hockey, nació desde vecinos de esta localidad. La incertidumbre de decir, bueno, podemos hacer hockey también, cómo hacemos. Bueno, como uno tiene bastada experiencia con formación de escuelas y el acompañamiento, les dimos la posibilidad de trabajar en conjunto, junto con Potina, con Anselma, con Katy, en primeras reuniones que tuvimos acá en la Escolita Juvenal Gallardo, la posibilidad de poder armar algo deportivamente con hockey. La suma de buenas voluntades genera estos momentos en donde un profe le tiró la posta, le digo, ¿qué te parece? Arranquemos, vamos, después hay gente que se va a contagiar, se va a sumar. Dicho y hecho, el profe tomó la posta, a tripe corazón, nos acompañó, vinimos, nos reunimos. Se entera una amiga, colega acá también de la localidad, que también se suma a partir de hoy, Anto González y Fran Giuliano, que son los que van a estar haciendo la Escolita de Hockey acá en Juvenal Gallardo. Uno vive el hockey muy apasionadamente y ver que se esté manifestando en todo Luján es muy lindo, porque donde vas un fin de semana, un sábado, es que hay hockey, un jueves una práctica en lugares donde no había. Y bueno, como recién les contamos a los vecinos que esto no viene solo, vino con la ayuda de Daniel en función de acercarnos material para poder cumplir también con el objetivo, que es poder dar esta disciplina, pero a la vez con la creación de la Liga Local Lujanense de Hockey, que bueno, que ya empezó, pero que Open Door en inmediato también se va a poder sumar. Hay necesidad en el pueblo y nosotros trabajamos sobre la formación de la persona. Y con este tema de hockey, hoy, era una deuda pendiente porque el pueblo no tiene nada para las chicas. Y era una deuda pendiente que teníamos hace años, hace dos o tres años veníamos charlando, que si hay que hacer hockey para las chicas, bueno, estábamos de recursos y todo. Bueno, el año pasado pudimos hacer la profesora jurídica, hoy somos club deportivo, social y cultural, Juvenal Gallardo, estamos muy orgullosos de toda la comisión, la comisión trabaja mucho. Y bueno, hoy gracias a Ariel Nota, como montones de veces que ha venido Ariel Nota a ayudarnos a nosotros, hoy pudimos traer hockey a Open Door, que es muy importante para nosotros y para la población, va a ser muy importante porque le vamos a poner la misma pila que para el fútbol, para todo, porque hay una necesidad. Y entonces estamos abocados a esas cosas, nosotros estamos abocados para trabajar para los chicos. Esto es que después viene un trabajo de arduo, de muchas cosas, porque bueno, el primer día es lindo, pero después hay que empezar a coordinar, a buscar las chicas, a buscar las camisetas. Cuando empecemos a viajar y jugar, gracias a Dios, que yo pienso que vamos a hacer muy pronto, porque esta gente está muy entusiasmada, hay que buscar un micro para viajar o una combi, hay mucho trabajo atrás de esto. Nosotros con la escuelita trabajamos toda la semana, los profes están toda la semana trabajando acá, y yo estoy, desde que me vengo a trabajar de las 3 a la tarde hasta la noche estamos trabajando acá. Como vos verás, el campo que tenemos presentable, tenemos un campo de entrenamiento, estamos peleando por un predio que nos van a dar casi seguro para hacer una cancha de 11, porque también estamos jugando con juveniles, tenemos su 17 y su 15, tenemos más de 200 chicos en fútbol hoy. Para nosotros empezamos con 25 chicos hace 7 años atrás, para nosotros fue un logro, un apoyo muy grande del pueblo, muy grande de la gente. ¡Gracias!